El Tribunal de Acreditación informó la semana pasada sobre la decisión de acreditar por el máximo periodo de 7 años a la Universidad de Santiago. Vamos a hablar de este proceso, también de los desafíos en materia de educación este 2021. Para eso ya estamos en contacto con el rector del plantel, Juan Manuel Solés. Rector, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la entrevista. Comencemos por la que es la nueva acreditación de la Universidad de Santiago. ¿Cómo toman el proceso, más bien la definición y los desafíos hacia adelante cuando ya están acreditados con el máximo periodo? Bueno, la verdad es que siempre estuvimos un poco convencidos de que estábamos en condiciones de estar en las ligas mayores, como se dice. Estar con 7 años de acreditación y acreditación de excelencia. Hoy día la tenemos, yo diría así, con un esfuerzo grande porque fue un año muy complejo, un año de la pandemia, por decirlo de alguna manera. Era muy difícil mantener las reuniones, hacer los trabajos que había preparatorios para esto. Pero yo creo que se logró y eso es lo importante, digamos. Y lo importante es para los egresados, para los funcionarios, para los académicos de la universidad y para los mismos estudiantes que hoy día están definiendo ya su matrícula, digamos. Entonces, en general, muy contentos, pero también muy satisfechos del trabajo realizado. Usted mencionaba lo que fue el año pasado también durante este proceso. ¿Cómo afectó también el tema de la acreditación un año donde, primero que todo, hubo clases presenciales, donde hubo que reinventar también la forma de educar a sus alumnos? Y vamos a estar hablando de lo que va a suceder este año. Pero en eso, ¿cómo también fue considerado por la comisión y el trabajo también que tuvo que hacer la universidad al respecto? Bueno, primera vez, o sea, para nosotros primera vez, pero yo creo que debe haber sido la tercera universidad que le tocó hacer el proceso de visita de pares en forma remota. Claro. No con la presencia física de los pares evaluadores en la comisión. Pero esto se inicia casi un año y medio antes con la preparación de nuestro informe de autoevaluación. Alcanzamos a hacer las entrevistas, alcanzamos a hacer todo el trabajo de grupos, pero igual quedaron cosas pendientes, digamos, que no se pudieron hacer por la imposibilidad física, digamos. Y se intentó resolver eso por la vía telemática. Yo creo que en general fue satisfactorio, la gente respondió, digamos, a las inquietudes que la universidad tenía de conocer cuál era la percepción que ellos, los estudiantes, los funcionarios, los académicos, los empleadores, tienen de la institución, digamos. Eso yo creo que se pudo recoger en un tiempo razonable. Y como digo, la visita con las restricciones que tiene, una visita no, como se llama, no presencial. Nosotros, por ejemplo, habíamos construido en el periodo dos últimos años dos grandes edificios, estamos hablando de 37.000 metros cuadrados. Y la verdad es que fuera de las fotos no fue posible mostrarle, digamos, a los pares otra situación, digamos. Y eso nos hace que tenga mucho más valor, digamos, esta valoración que finalmente hizo la comisión. Rector, lo decíamos, está con este tema de la acreditación, pero también con lo que se viene hacia adelante, un 2021 que tiene, todos los años son desafiantes, pero este claramente tiene desafíos bien complejos en su medida, pero también interesantes para lo que puede ser el trabajo académico. Estamos hablando en una época de pandemia, en un 2020 donde no hubo clases presenciales, ustedes estaban en el proceso de acreditación y finalmente eso también, obviamente fue parte de eso. ¿Cómo va a ser el 2021 para la Universidad de Santiago? ¿Y cómo lo ve también que esto se pueda ir extrapolando a los distintos planteles de educación superior? Considerando que ya la gran mayoría, no sé si es el caso de la Universidad de Santiago, por eso le hago la primera pregunta, estableció que el primer semestre va a ser telemático, que se sigue con respecto a la dinámica del año pasado. Sí, la verdad es que el que tenga la respuesta a tu pregunta es un poco más, porque es muy difícil, tú ves como en estos últimos cuatro o cinco días han aumentado, digamos, han pasado los cuatro mil contagiados y esto podría seguir subiendo y podríamos encontrarnos que a lo mejor hay que hacer todo telemáticamente y no volver todavía. Pero yo tengo la esperanza de que es un momento peak, digamos, que esto va a volver a la normalidad, especialmente en la medida que la vacunación vaya penetrando a la población en general. O sea, se dice que con un 80% de personas vacunadas que se podría lograr a lo mejor a mitad del primer semestre, ya se puede decir que en alguna medida no se ha derrotado la enfermedad, pero se ha controlado, digamos, los focos de contagio. Es así, nosotros planteamos desde el principio que este año y el primer semestre iba a ser en forma no presencial, porque era mucho más seguro eso que decir va a ser presencial y después el primer día de clase no poder recibir a los alumnos, digamos. Sin perjuicio de lo cual, la universidad desde el año pasado, ya a mediados de año, se están realizando actividades que no pueden ser no presenciales, digamos. Por ejemplo, los laboratorios, las experiencias de taller, los trabajos, yo diría, de trabajos del conjunto de estudiantes. Eso se ha ido manejando de tal manera de poder recibir a grupos pequeños, controlados, con todas las normas de seguridad, para que efectivamente estén realizando sus experiencias de laboratorio, porque los laboratorios de investigación están funcionando y los laboratorios de docencia lo estamos haciendo funcionar, como dije, con los estudiantes y los profesores, en forma voluntaria. Pero la verdad es que hemos tenido muy, muy buena respuesta hasta el momento. Yo diría que más del 90% de los estudiantes han accedido, los académicos también, a efectuar estas actividades. Ahora, yo creo que el año va a ser mitad no presencial y mitad presencial, y yo creo que efectivamente vamos a aprender en este primer semestre o complementar lo que aprendimos el año pasado sobre manejarnos en pandemia, que yo creo que ha sido espectacular desde el punto de vista, si no fuera por la pandemia, sería espectacular desde el punto de vista de las formas que se han generado para atender esta actividad académica en estas condiciones tan... Rector, perdón, ¿usted tiene una buena evaluación de lo que fue entonces el 2020 para su universidad con esta situación a distancia, podríamos decir? Yo creo que en general no fue mala comparativamente a cómo podría haber sido. Siempre es posible mejorar, yo creo que hubo algunos que se tomaron en extremo las condiciones, digamos, algunos que no aparecieron a sus clases, digamos, ni tampoco dieron ninguna aplicación, otros que yo diría que estuvieron muy permanentemente ocupados con la tarea, pero en general para mí fue de no contar con los alumnos. Hay que pensar que hay estudiantes que no conocieron la universidad porque no alcanzaron ahí ni el primer día de clase. Entonces, desde ese punto de vista no es positivo, pero es positivo desde el punto de vista de lo que logramos hacer con los recursos y con las limitaciones que había. Con respecto a la deserción, Rector Solesi, ¿cómo se dio la Universidad de Santiago? Se lo pregunto desde los distintos puntos, desde la dificultad, que era no tener clases presenciales, pero por sobre todo la situación económica de las familias de los estudiantes, que por efecto de la pandemia, por efecto de la crisis económica, me imagino que también tuvo un impacto en la universidad. Sí, pero yo diría ha sido no en la medida que esperábamos, afortunadamente para la institución. Yo creo que ha sido un pasar razonable. Nosotros hemos estado pendientes encima de cada estudiante que quiere o insinúa que le interesaría dejar porque tiene problema económico, porque tiene que ayudar en su casa, porque falleció alguien, digamos. Hemos estado en cada uno de esos casos conversando con el alumno, viendo las alternativas que hay. Tenemos un equipo especializado en eso, psicólogo, gente de asistencia social, digamos, personas capacitadas para poder trabajar con nuestros estudiantes y ver así de frente, digamos, qué es lo que está ocurriendo y cómo nosotros podemos ayudar. Y en algunos casos hemos congelado situaciones económicas, hemos congelado, digamos, el pago, todo ese tipo de situaciones para que el estudiante, que le quede ya la última alternativa, solo dejar de asistir a la universidad porque obviamente tiene otras razones que son más poderosas. Y la cantidad de casos, le pregunto, Rector, ¿aumentó considerablemente con respecto a años anteriores? Considerablemente no. Aumentó, yo diría, marginalmente en el caso nuestro. Lo que pasa es que también nosotros tenemos un 60 o 70% de estudiantes que están muy cercanos a la gratuidad, digamos, o en gratuidad. Entonces, eso hace que el efecto sea bastante menor. ¿Cómo ve también el tema de la gratuidad para lo que se viene este año? Considerando que, bueno, está establecido por ley, evidentemente, pero siempre hay una discusión con respecto a este punto en particular y considerando lo que es el contexto de los efectos que ha tenido la pandemia sobre lo que conversamos. Sí, yo creo que el tema lo vamos a tener un poquito más claro cuando aparezcan los resultados de las postulaciones al FUA, al formulario único, ¿no es cierto?, de acreditación socioeconómica. que el ministerio está corriendo a partir del 18, digamos, una segunda postulación. Yo creo que ahí se va a reflejar efectivamente porque esto se hace centralizado, todo el manejo lo hace el ministerio. Por lo tanto, en esa etapa recién vamos a conocer, digamos, si se incrementó mucho las condiciones más extremas, digamos, socioeconómicas en el conjunto completo y en cada una de las universidades en particular. Eso todavía no se ha resuelto, se va a empezar a entregar la información de la primera postulación del FUA dentro de los próximos días y estamos en plena segunda postulación, digamos, del FUA y vamos a ver qué efectivamente es lo que resulta de ese trabajo. Usted nos comentaba que el primer semestre va a ser muy parecido en términos de clases a distancia que el año pasado, con la diferencia, por supuesto, de que talleres de laboratorio ahí con todas las medidas de precaución se van a seguir realizando, como también se dio en los últimos meses, pero usted ve que también, rector, desde el punto de vista de las universidades, ya se ha instalado un cambio también de lo que es la educación, le pregunto por la educación a distancia, lo telemático, sobre lo presencial. Las universidades de hace bastante tiempo han estado con ese punto, digamos, ya sea para los magísteres o posgrados para personas que están trabajando, se ha dado la posibilidad de ser mi presencial presencial. Pero aquí estamos hablando de pregrado, estamos hablando de la comunidad educativa en su completo. Aceleró muchos procesos esto de la pandemia. ¿Está la posibilidad también de que haya habido un cambio donde ya se vaya afinando esto y que la clase presencial, que no es reemplazable, eso está claro, sí de alguna manera puede ser modificada con este aprendizaje? Yo creo que en un principio, una vez suponiendo que superamos la etapa de la pandemia durante el año, finales de año, lo que va a ocurrir es que vamos a volver a la presencialidad. Y de ahí vamos a irnos retirando un poco hacia la no presencialidad, recogiendo la experiencia que ha sido este trabajo en línea y por la vía internet, básicamente, digamos. Y los estudiantes, tanto estudiantes como académicos, van a reclamar un poquito por volver a tener algunas actividades de este tipo, ya sea por la comodidad, que significa que no tienes que salir de tu casa, que no tienes que tomar la locomoción, digamos, tanto para el académico como para los funcionarios, etc. O sea, vamos a tener que buscar incluso modalidades de trabajo distintas con nuestros académicos, ya sean los que están por hora, jornada completa, para ver cómo podemos atender. Lo importante, diría yo, que también va a ocurrir en el caso nuestro, es que vamos a intensificar los grupos que van a poder hacer sus prácticas, talleres, y vamos a trabajar un poco más con las prácticas profesionales, que es un tema que nos preocupa y en el cual no solo depende de la universidad, depende en el caso de los profesores de los colegios, en el caso de los profesionales más, de las empresas, cosas de ese estilo. Entonces, son temas que son bastante delicados, pero que podemos ir avanzando poco a poco. Yo creo que, no es que el dicho ese, que la no presencialidad llegó para quedarse, yo creo que siempre estuvo, como usted mismo lo señaló, digamos. Pero yo creo que se va a intensificar, digamos, después de un pic de vuelta a la presencialidad. Rector Juan Manuel Solesi, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tengan un buen día. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por nuestro.